Si tú supieras pedacito de mi vida lo que siento estando junto de ti Serán tus ojos, tu mirada, tu fragancia lo que me hace más sufrir Si tú supieras pedacito de mi vida lo que siento estando junto de ti Serán tus ojos, tu mirada, tu fragancia lo que me hace más sufrir Solo me queda el consuelo que nunca podré olvidar Sobre todo el mundo entero tu cariño me entregarás Solo me queda el consuelo que nunca podré olvidar Sobre todo el mundo entero tu cariño me entregarás Si con los besos de tu boca deliciosa me entregas todo el calor Ay yo quisiera que ya nunca tú dejaras de darme todo tu amor Si con los besos de tu boca deliciosa me entregas todo el calor Ay yo quisiera que ya nunca tú dejaras de darme todo tu amor Solo me queda el consuelo que nunca podré olvidar Sobre todo el mundo entero tu cariño me entregarás Solo me queda el consuelo que nunca podré olvidar Sobre todo el mundo entero tu cariño me entregarás Solo me queda el consuelo que nunca podré olvidar Sobre todo el mundo entero tu cariño me entregarás Solo me queda el consuelo que nunca podré olvidar Sobre todo el mundo entero tu cariño me entregarás Sobre todo el mundo entero tu cariño me entregarás